Y le respondo, señor fiscal de la Fiscalía Supranacional Cooperativa especializada en delito de corrupción de funcionarios de equipo especial, Forkar Singh, inscrita en partida tal de registro de personas jurídicas corruptal, representada por su gerente general, Filipe Alexander Váter Vadenera, o sea yo, con DNI tal tal tal, con domicilio de Angamos Oeste 651, oficina 860, ante usted decimos, que dando respuesta al pedido que precisa en el oficio de la referencia, debemos decir lo siguiente, mi empresa Forkar Singh, ni yo como gerente general, hemos prestado ningún servicio de ninguna índole, ni directa, ni indirectamente a Fuerza Popular, ni a ningún otro partido político. Dos, tampoco ninguno de mis familiares ha prestado ningún servicio de ninguna índole, ni directa, ni indirectamente a Fuerza Popular, ni a ningún otro partido político, mi mamá tiene 86 años y es apristona, mi hermana, el PPC, es una ama de casa, mis hijas son menores de edad y mi esposa no quiere que yo esté en televisión, ni en nada que se le parezca. Sería feliz si yo no estuviese acá. Tres, mi empresa y yo no somos mermeleros del Estado, yo estoy en contra de la publicidad del Estado, en contra del financiamiento de los partidos políticos, se lo he dicho no una mil veces. Vale decir, brindamos nuestros servicios solo a particulares que no estén relacionados con partidos políticos algunos. Finalmente, me gustaría que la misma pregunta le haga usted a los medios de comunicación favoritos en donde usted aparece el conductor. Por lo tanto, sírvanse de tener por respondido el pedido. Esto, el día de hoy se lo he entregado. ¿Correcto? Entonces, el fiscalito se ha molestado seguramente porque en este canal, ¿no es cierto?, y en este programa, nosotros hemos dicho que tiene un carro Volvo espectacular. ¿No es cierto? ¿De dónde se lo sacó? Se picó el señor. Todavía no responde, y sería bueno que lo responda a control interno, ¿de dónde tiene tanta plata él que es un fiscal y que no tiene otro ingreso que el de fiscal? Salvo que su señora lo mantenga, si es que lo quiere mantener, dicho sepaso. ¿No es cierto? Porque se molestó, porque nosotros hemos dicho que este carro es de la señora Vanessa Aire Medina Muñoz. ¿Correcto? Y entonces, José Domingo Pérez Gómez, salvo que sea un homónimo. Pero el señor también se ha molestado, ¿no es cierto?, porque nosotros hemos dicho que lo jalaron en su examen, que el señor no está capacitado, según quienes califican, ¿no es cierto?, para que el señor sea juez. O sea, el tipo que no sabe acusar, porque le han devuelto el expediente Keiko nomás 15 veces, o sea, acusar no sabe, ¿no es cierto?, y gracias a Dios no va a ser juez.